Perraquitos hermosos, chulos, ¿cómo están? Espero que estén muy chingón, yo como siempre, ya saben, con buena actitud Pues aquí armando un especial de troquitas ¿Cómo estamos? Nomás para que no anden diciendo lo que andan diciendo Exactamente Buen día Ya les había prometido por aquí especial de troquitas La verdad es que he estado pegando chingón por aquí estos videitos Entonces, pues bueno, voy a tratar de buscar troquitas de la Nissan, Honda y Toyota Que por ahí me han estado pidiendo bastante El día está muy perrillo, la verdad Aunque por ahí se empieza a querer chispear un poquito Que la verdad vendría bien porque el calor está bastante, bastante fuerte en estos días Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este su canal Yo soy Canales y que comience la perrosidad ¡Vámonos! Estoy muy seguro que la troquita que les voy a mostrar en este momento No la habían visto porque es 2022 Es una de las más perronas que vamos a ver el día de hoy Nuevecita línea 2022 Nissan Frontier Se le conoce como Pro 4X Que viene madre santísima de las Nissanes Hermosísima Es 4x4 Esta viene en 6 cilindros y automática Y está chulísima Ya viene con piel, quemacocos, mandos al volante Cámaras de reversa Doble cabinota De verdad no tiene, no tiene comparación Su pantallísima Prácticamente es una tablet Por ahí estaba diciendo un amigo Viene con 4,370 kilómetros Amigos recorridos Que son pues es 2022 ¿Verdad? No creo que nos esté mintiendo La verdad es que está chingonsísima Espacio bueno Pero sobre todo ya viene con mucha más tecnología Me encantaron los rines que trae No los había visto anteriormente Pues justamente porque son líneas nuevecitas de la Nissan Que vienen saliendo de fábrica Ahí digamos del hornito ¿Verdad? Pro 4X que les digo que es la versión de esta troquita Y ya hasta los terminados Incluso las líneas vienen un poco diferentes Por ser de los nuevos modelos que está sacando Me encanta la troquita Es una opción que pues les quería mostrar Porque ya la había visto por ahí en Tulancingo Y no me quería quedar con las ganas Ya viene para que puedan cargar aquí ustedes algo Trae entrada tipo C para cargar Y USB Y más el espacio que tiene Que está increíble ¿Verdad? Que está increíble Que está increíble Y no creo que no se va bien Si no me rompo mis limites No te voy a dejar de mí No te voy a dejar de mí No existo To write my own story I'll make a decision If I want some peace Or if I want the glory Don't want a life That is complacent Or possibly boring Just want a life That is worth every day exploring My whole life I just wanted someone Who would notice me My whole life El precio de la mamalona $950,000 a tratar Y por ahí contacto en la pantalla Para que ustedes puedan dirigirse A los dueños de estas trocotas Que estaremos recorriendo el día de hoy No tienen madre No tienen comparación Ahí se las dejo amigos Continuamos Go Canales Quédate hasta el final Espero que les haya gustado esta mamalona Que de verdad está Ufas con las trufas Ya está empezando a llover Bien sabrosito Ya estaba Pues la verdad Muy merecido Porque está bastante seco estos días A un ladito de la versión 2022 Que les acabo de mostrar Nos encontramos Una Nissan Frontier Que viene en modelito 2019 Que es la versión LE Estas no vienen con todas las especificaciones Que les mencioné En la Vino Sino que estas vienen Digamos un poco más austeronas Tampoco viene con estéreo de pantalla Viene en tela Y no trae cámaras de reversa Pero bueno La cuestión del día de hoy Es justamente mostrarles Nissancitas De este estilo Frontier Para que ustedes más o menos Vean cómo andan por aquí En estos Tianguis Y de precio Esta es un poco más Digamos más alta En la carrocería Si, si se deja un poco más A la otra Como que viene un poco más cuadrada La 2022 Pero miren Esta viene en telita Esta es estándar Cuatro cilindros Y la otra era Seis cilindros Automática ¿Verdad? Opciones Hay varias En el Tianguis Y es una cuestión De que ustedes decidan Que se pueden llevar por aquí Porque la verdad Pues ahí hay de donde escoger ¿Verdad? Por ahí se las dejo amigos Está bastante impecable También en pintura En espacio Tiene la misma La misma dimensión Casi que la otra Viene en doble cabinita También para que puedan Llevarse por aquí A su familia Y bastantes Bastantes versátiles En cuanto a la relación De espacio Pueden cargarles Pueden llevarse por aquí Hasta como estilo Pasajeros ¿Verdad? Por ella Están pidiendo 390 mil varitos A tratar Y ahí les dejo El teléfono de contacto Para que puedan llamar Y pedir información extra Que yo no pueda hacer En este video Vean nada más Esta hermosura De trocota Es una frontier Pero que viene Justamente Alterada Digamos Casi se parece A una monster truck Por la altura Mamalona Como yo les llamo Y esta trae El winch Que le llaman Para arrastre Que trae 500 libras De fuerza Que son estos Véanlo En la parte de enfrente Está perrísima Amigos La primerita La primerita Que estaríamos viendo Por aquí En este canal En este canal Y en este tianguis No había visto De esta altura Es netamente Una frontier Que viene En 6 cilindros 4.0 Su motor Y viene En 6 velocidades Más reversa ¿Verdad? Modelito 2005 Legalizada Título Y pedimento Y les digo Que justamente El interior Es una frontier El espacio La doble cabina Lo que es justamente La batea Es netamente Una frontier Y pues bueno Lo demás Ya sabrán ustedes A lo que me refiero Sus vestiduras Vienen bien cuidadas No tiene Maltratos por ahí Ya saben Que yo no tengo Preferencias Por ninguna camioneta Pero cuando veo Algo así chidito Pues la verdad Me gusta decirles Si me gusta grabarlo Para que ustedes También digan A perro canales Ahora si se anda Sacando puras mamalonas Precio 248 mil amigos Teléfono en la pantalla Para que ustedes Puedan comunicarse Por ahí con los dueños De esta frontier Y se la lleven A su casota Ahí se las dejo Mamalona Impecable Y bastante Mastodonte Por aquí encontramos Una Nissan Si tienen P300 No sé cuánto Están pidiendo Este usted jefe La Nissan ¿Cuánto está pidiendo Por allá? 275 ¿Qué modelo es? 2018 275 Amigos NP300 Hay muy poquitas De estas En los Tianguis De hecho Hay como 3 o 4 Que he visto por ahí Algunas traen por ahí Pues para la carga Y todo Vean 275 2018 La idea es esa Que vayamos viendo Más o menos Cómo andan Supongo que andan Con todos sus pagos Por ahí al corriente No sé No sé de papeles Como esté ¿Cómo anda de pagos? Ah para reemplacar ¿Y papeles? ¿Factura? Factura de empresa ¿O original? Para los camas Ah ok 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 Bueno pues ahí está amigos Vamos a atajarnos un poco Ay mi cámara Vamos a atajarnos Si no la cámara Se nos va a chingar Y ahorita regresamos Bueno amigos Continuemos Antes de que se venga Otro chubasquillo Por ahí Aquí encontré Una rojita Vean una Nissan Np300 ¿Cuánto están pidiendo Por allá bro? 2.90 ¿2.90 ¿Qué año es? 2018 2018 Veanla Está chidita Papeles Hasta Bueno amigos Aquí encontramos Otra Np300 Mamacita chula Endiabladita En rojo Ya que no pudimos Grabar justamente La otra Porque estaban por ahí Creo que Haciendo algún business Pues como voy a interrumpir A la gente ¿Verdad? Justamente De estas hay Muy muy poquitas En los tianguis Porque son bastante cotizadas De hecho Es la camioneta Más vendida De carga De la Nissan Que vienen En cuatro cilindritos Y en estándar No hace falta Que yo les diga Mucho de estas troquitas Porque pues justamente Son para eso ¿Verdad? Para carga El interior viene Impecablisimísimo Y esta ya viene Con clima Y también trae Pues su estéreo De pantalla Que es modelito 2019 Amigos Es único dueño Con factor original Y viene con todos Sus paguitos Al corriente Cuatro cilindritos Y estándar Pues para que se le llevan Por ahí a la chambita Y ya también las he visto Por ahí modificadas Que les ponen camper Justamente para Para la carga ¿Verdad? Pues hay de todas las versiones Justamente De estas NP300 Viene muy muy bonita La verdad La pintura excelente Recuerden que estos son Camionetas y autos En nuevos telles Para que ustedes puedan Por ahí tener El contacto Les paso el teléfono Ya para que pregunten A los dueños Más información de estas Si se la quieren Por ahí llevar a su casita O si justamente La quieren calar Por ella Están pidiendo 365 mil amigos Es lo que les puedo Compartir Mi gente Mi racita De esta Que viene muy bonita Amigos Frente Frente a la rojita Por aquí La NP300 Hay una Nissan Frontier Yo creí que no Va a encontrar Muchas Pero la verdad Es que si hay Algunas La cuestión es Que irle Caminando Buscando Y buscando También Ya que Bajo Un poquito El agua Mirenla Viene en grisecito Viene en modelito 2004 Y es americana Viene con título Y pedimento Vienen cuatro cilindritos Y me parece Que es automática Si automática Amigos Como la ven Está chulita Por ahí una variedad Buena Para que ustedes Vayan viendo Lo que se van a llevar A su casita Próximamente Cabinita Y media Mis queridísimos Perraquitos Es eléctrica Vamos a verle Por aquí El interior Para que ustedes Se vean caloncito Miren Viene bien Viene muy bien Cuidadita Esa es la cuestión También de que pues Ustedes puedan ver Como viene el interior La verdad Es que bastante chido No hace falta Mostrarles mucho Salvo que es Automática En cuatro cilindritos ¿Verdad? 158 varitos Amigos Para los que quieran Por ahí Llevársela a su casita Mamaloncita La verdad Las Nissancitas Guerreras De pagos hermano ¿Cómo anda? Al corriente Chidita Al corriente amigos Ahí está Y se las dejo Otra opción más Que miren El chubasco Ya se empieza a alejar Poco a poco De la ciudad Que alegría Pero pues ya Hacía falta también Que llovera Vean nada más Esta chula Dota de Nissan Nissan D21 Que si cambian Un poquito A las frontiers Y a las otras Que les he estado mostrando Esta viene en doble cabina También bastante espacio Quiero ser sincero Con ustedes Son las primeras Que encontramos Por aquí Justamente En el tianguis De este estilo Pues la verdad Me acerqué Con los dueños A preguntar La primerita Esta rojota Es modelito 97 Amigos Viene En cuatro cilindros Estándar Cualquiera de las dos Viene refacturada Con copia De la original Y la de La blanquita De a un lado Esta viene Con baja De placas Para que ustedes Puedan reemplacarla En donde gusten Esta trae pagos Al 22 La verdad Es que están Cuidadas Estéticamente Quería presentarles Estas dos troquitas Que son Opciones Para la carga Para que ustedes Puedan tener Por ahí Llevar Lo que quieran En estos espacios Que la verdad Son muy buenas Digo Las Nissan Pues no nos decepcionan En ningún sentido De las camionetitas Que más se usan Justamente para el trabajo Y con doble cabina Y que se me hace Muy pero muy buena opción Para ustedes Viene en estándar Cuatro cilindritos Ahí en el motor Y pues les va a dar Mucho rendimiento En cuestión también De la gasolina No van a tener Que estarse peleando Por ahí Para echarle Mucha Porque justamente Pues son Bastante Bastante Ahorradoras Verdad El precio De esta rojita Endiablada Amigos Es de $105,000 Y la blanquita Que está a un lado Piden $125,000 La otra Es modelito 2007 Y les digo Que viene con baja De placas Para que ustedes Puedan llevársela A donde gusten En algún Por ahí Estado de la república Y bueno Aquí les estoy dejando El teléfono Recuerden que estos Son videos informativos En los que ustedes Tienen la oportunidad De ver troquitas O carros A través de mi canal Y que ustedes Pregunten Lo que yo no puedo Transmitirles A través de esta emisión Amigos Voy a hacer Un pequeño paréntesis Porque nos acabamos De encontrar Un autito Que están rifando Se trata De un cabriolet Modelito 2000 Que viene en 4 cilindros 2.0 Y en turbo La rifa Se tiene por ahí Estimada Para finales de junio Para los que quieran Por ahí Acercarse O más bien Preguntar Acerca de ella Les voy a estar Pasando el teléfono El costo El costo del boleto Es de 280 Y me estaba comentando El amigo Que el turbo Que trae Es que es adaptado Pero que se lo hicieron Muy chingón Yo creo que por ahí En Estados Unidos Porque el carrito Es americano Entonces Teléfono En la pantalla Amigos Para que ustedes Puedan llevarse Este carrito Convertible Por ahí A su casa Que viene justamente Eléctrico En asientos de piel Rines de aluminio 17 Por aquí Me encontré Una NP300 Que viene ya Con Para cargarle Bastantes cositas Buenas tardes ¿Es tuya hermano? Si viejo ¿Cuánto estás pidiendo Por ella? Le estoy pidiendo 260 viejo 260 Hay bien poquitas NP300 Aquí eh Y menos Con Con espacio Para carga Veanla amigos Ahí está viejo Si está Mamalona eh ¿Qué tal jala? Al 100 viejo Si no Nueva trajera Yo eh Si verdad Porque mucha gente Piensa que es Estorbosa Por la parte de arriba Si 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 Le quitas la luna Le quitas la redilla De arriba Y ya queda Chula para Para la carga Pues ahí está amigos La verdad es que Hay muy pocas opciones Y quiero aprovechar Para mostrarles Justamente lo que voy Lo que voy viendo Hoy que andamos Haciendo especial De Nissancitas Creo que es una Una buena opción Por ahí me estaban pidiendo De carga Y pues bueno No he podido hacer El especial Porque la verdad Es muy difícil Encontrarlas De pagos Y de papeles Todo eso ¿Cómo anda? Todo en regla Todo en regla Factor original Bueno mi gentecita Espero que les esté gustando El videito Una troquita Clasiquita Saliendo del hornito Estas ya no he visto Desde hacía Bastante ratito Es doble cabina No es como las Nissanes normales Que vienen en cabina sencilla Esta viene en doble Cabinita Es modelito 86 amigos 4 cilindros 4 cilindros Estándar Con factura original Y todo pagadito Y todo pagadito Papá Se van a llevar Una joyita Ya prácticamente Y ya desde aquí Se van a poder acordar De los tiempos De sus abuelos O de sus papás Pues ya la están viendo Amigos Pues si trae por ahí Algunos detalles Pero pues justamente Que son de su año ¿Verdad? Ya sería una cuestión De que ustedes Se pongan en contacto Con los dueños Por ahí Les digan Oye me encantó Tunisacita A ver si hacemos Tratito Como la ven La verdad es que Está chidita Por ella están pidiendo 58 mil 500 Ahí se las dejo amigos Espero que les haya gustado Mucho esta troquita Como a mí Porque me mueve por ahí Cuando veo Troquitas De estos años Sobre todo Porque son clasiconas Y me recuerda El tiempo de mis abuelos Por ahí en el campo ¿Va? Continuamos No te vayas Go canales Vean esta X-Trail Uy Que chulota Está en rojita En diabladota Y hoy que andamos Grabando el especial De Nissancitas Creo que se me hace Muy pero muy buena opción Traerlas para ustedes Viene en un lujo Muy chingón Con piel Quemacocos Es modelito 2015 Viene con estéreo De pantalla Mandos al volante Y con llaves De presencia Vean Está muy chingona Vean el quemacocos Panorámico Para poder ustedes Ver todo el dinamismo Del mundo exterior ¿Verdad? Piel amigos Viene en automática Y tienen un espacio Muy muy chingón Estas versiones Me encantan Porque si cambian bastante Digamos A los años anteriores Y vean el espacio Que tiene Está increíble Amigos Ya a veces Me ando emocionando Por ahí Con las troquitas Pero bueno Ojalá que algún día Por ahí Tengamos la oportunidad De llevarnos Una de estas A nuestra casita Viene con facturita Original Con paguitos Al corriente Amigos Están pidiendo 298 mil Por ella Esta viene En cuatro cilindros Y viene En 2.0 Aunque pareciera Que por el cascarón Y además Yo creí que eran 6 cilindros Pero motor 2.0 Cuatro cilindritos Entonces En la cuestión De la gasolina Pues no le van a batallar Para nada Se van a poder llevar A toda su familia Con un espacio Muy chingón Vámonos Vámonos Con la familia Con su mamá Con su tía Con su abuela En la parte de atrás Se la van a pasar Muy pero muy chingón De este lado Nos encontramos Una Nissancita Que está Muy chulita Modelito 93 Viene con facturita Original amigos Dirección hidráulica Cuatro cilindritos En el motor También Y bastante Bastante chida Para lo que quieran Ustedes traerla Incluso por ahí Por ser así De este tamaño Pues la pueden traer Tanto como para su familia Como para llevársela A las cuestiones Que ustedes quieran Por ahí De trabajo De chamba Si le quieren echar algo La verdad es que está Muy pero muy chingona Para el año Viene bien cuidada En las vestiduras Es estándar amigos Cuatro cilindros Que le pueden pedir a la vida En una troquita de estas Por esta troquita hermosa Están pidiendo 115 mil Viene con pagos Al 19 Dirección hidráulica Placas de Hidalgo Y su facturita Original Como la ven Me encanta La tienen muy bien cuidada La verdad No tiene ningún Ningún detalle De estética Ni de pintura Ni de interior Ahí les dejo Esta otra Nissancita El día de hoy Bueno Continuamos Mis queridísimos Perraquines Les presento Una Nissancita Muy muy bonita Que viene en modelito 2017 Vean como viene Ya de su interior Impecablísima Me encanta Para empezar El frente Cambia muy cabrón Ya viene con estéreo De pantalla Cámaras de reversa Es estándar Cuatro cilindros 2.5 El motorcito Viene en doble cabina Que la verdad Ya están Pues el espacio Es muy pero muy chulote De estas Nissancitas Frontier Como les había prometido Por ahí Sacarles Algunas de estas En el canal Porque pues justamente Me lo habían estado pidiendo Viene con las cantoneras El roll bar Para lo que quieran Por ahí Ponerle en la parte de atrás Y también esta trae Una barra De faros En la parte de enfrente Como digamos Como extra De sus accesorios Verdad Está muy perrísima La verdad Factor original Paguitos al 22 Y también por ella Reciben auto Ellos son autos El cuñado Que por ahí estuvimos También Trabajando con ellos En Tulancinguito Que se distinguen Por esos banderines Que están ahí O justamente Este de aquí El precio Es de 390 mil Baritos Por ahí Les estoy dejando El teléfono Para que puedan Comunicarse Con los dueños De esta truquita Hermosa Y ya piden más Pero más información Lo que yo no alcance A decirles A través de este video Con esta forcita En diabladita Hermosa Que viene Ufas Con las trufas Mamacita chula Veanla Que impecable Como está Modelito 93 Que viene con factura original Y paguitos al 21 Estándar En 6 cilindritos Viene Enterísimísimísima Amigos Este trataré De alejar la cámara Lo más que se pueda Para que no vean Mi boca asquerosa Bien impecable De su interior Amigos Estándar Veanla Viene Muy Pero muy Chingona Las vestiduras Excelente Verdad Ya le han Le han dado Buen cuidado La verdad Con el Con el paso del tiempo No está maltratada Yo creo que la Ya está repintada No creo que sea Su pintura original Esta viene Justamente En 3.6 Si no me equivoco Por ahí en su motor Es V6 Que está Madre santísima De las Ford Con plaquitas de Hidalgo Paguitos al 21 165 mil Por la forcita Y por ahí Les dejo el teléfono Para que ustedes Se comuniquen Con los dueños Puede abrirla Adelante Bien impecablicimisima Nos encontramos Una muy chulita Por aquí Que es la RAV4 Que viene Hijo de eso Que horror Que hermosisimisimisima Troquita Vean Chulada Viene con mandos Al volante Toda en piel Esterito de pantalla Automática Amigos Quemacocos Y estas ya traen aquí En los asientos También aire acondicionado Para que te puedas Ventilar las nachas Cuando vas por ahí En la carretera Si tienes por ahí Un poco de calor Les des un poco de Digamos De ventilación A tus pompitas ¿Verdad? Un espacio bueno Un espacio bastante digno De una troquita De la Toyota Digo a lo mejor No es un espacio Grandísimo De tres filas De asientos Pero suficiente Para una familia Mediana ¿Verdad? Está muy chingona Es la primerita Que vemos aquí Cerrada De la Toyota Y pues Como les prometí Si quería mostrarles Por ahí Troquitas también De este estilo Modelito 2017 Con factura original Pagos al 22 Y viene recién verificada Estas vienen En cuatro cilindritos 2.5 Y es 4x4 Amigos Que está ensamblada En Canadá Y pues bueno Por ella Están pidiendo 395 mil Baritos Teléfono en la pantalla Amigos Recuerden que los precios Son a tratar Para que ustedes también No se vayan con la finta De que a veces digan Ah está muy cara Las camionetas O las troquitas ahí Si ya se quieren dar Por ahí un lujito En la familia Les digo que ya Complementando Con camionetas Por aquí familiares A razón de que No había muchísimas NP300 O camionetitas De la Nissan Les encontré Esta Grove Que es justamente De la Chevrolet Que viene Madre santísima De San Juan Que hermosa Es de las líneas Nuevecitas De Chevrolet Familiares Que viene Impecable Cuatro cilindritos Automática Estéreo de pantalla Vean Nada más Tanta tecnología Me da como Hasta mucha felicidad Y me siento más feliz Vean Ya cambia totalmente El frente El tablero Ya no trae los botones Aquí aquí Sino más bien Los trae todos En línea Para que ustedes Pues tengan mejor manejo De la troquita ¿Verdad? Pues ya viene Justamente Con mandos al volante Cámaras de reversa Una pantallota Bastante hermosa Para que se puedan Por ahí ir viendo O hasta una movie Yo creo En la carretera ¿Verdad? Pues para familias medianas Yo creo Hasta para Familias pequeñas De dos, tres integrantes Estaría Excelente Amigos La verdad es que La primerita Que andamos Por aquí grabando Es único dueño Y trae Cinco mil kilómetros Por ahí Apenitas O sea que es Seminueva La troquita Con cinco mil kilómetros Por ahí están pidiendo Trescientos cincuenta y cinco mil Con factura Original Y único dueño Amigos Y pues bueno Les dejo Esta otra opción Muy chingona Telefono en la pantalla Para que puedan Comunicarse con los dueños Les presento Esta cayen Que viene En una versión S Que está Mamalona Vean Nada más Que belleza De animal Que belleza De troquita Me encanta El estilo Que tiene De la piel Porque le da Una presentación Muy bonita A la camioneta Es bastante alta Amigos Bastante Bastante alta Para ser una camioneta Digamos familiar Vean La suspensión Que tiene Muy mamalona De verdad Que si Está muy chingona Viene también Con quemacocos Para que ustedes Puedan por ahí Ventilarse En estos tiempos De calorcito En añito Dos mil ocho Ocho cilindros Cuatro punto ocho En su motor Automática Con todos sus paguitos Al corriente Con factura De empresa Y como les digo Viene en piel Ya la vieron Y justamente Es la versión S De las Cayin Que está Muy chingona Yo no sé Si se diga Cayen O Cayin Por ella Están pidiendo Doscientos ochenta mil Baritos Amigos Ahí les estoy Dejando el teléfono Para que puedan Ustedes Comunicarse Con los dueños Pedir información De la troquita Se la lleven A su casa Se la cotorrien Con su familia Muy augustamente Y le digan Andale Ufas Con las Trufas Bueno amigos Vean aquí Otra opción De Nissan No sé Cuánto Estén pidiendo Ya casi Nos estamos Yendo Porque viene El aguacerazo Otra vez Aquí hay otra Modelito Dos mil No sé Que sea Nizanes Hay varias opciones De Nissan Como esta La roja Las que les grabé Justamente Aquí hay otra Ah esta creo que No la hemos visto Hay bastantes De este lado Bastantes troquitas De las Nissan Que ya justamente Justamente al final Del tianguis Hoy si recorrí Casi todo el tianguis Ahí hay una Les voy a dejar El teléfono Miren por ella Piden Noventa y ocho Mil baros Modelo Noventa y ocho Ahí se los paso En la pantalla Al teléfono Para que ustedes Se puedan comunicar Con los dueños Y que se la lleven A su casita Y por allá Hay otra también Vean si hay Bastantes Bastantes opciones De Nissan Es por acá Entonces ahí les dejo El videito amigos Ya complementamos Con algunas Familiares Y de algunas Otras marcas Porque justamente Pues no hay muchas ¿Verdad? Ahí hay dos Que son las NP300 Esa Esa de allá Pero pues bueno Espero que podamos Regresar por aquí Y hacerles un Review completo A sus troquitas Amigos Ahí están Nissancitas El día de hoy Yo me estoy Despidiendo De ustedes Mis queridísimos Perraquines Antes de que se venga El chubasco Espero que les haya gustado Mucho el videito No olviden suscribirse Ya saben que soy Go Canales Nos vemos en otra emisión En otro videito más Con la pura Perrocidad Bye bye Perraquitos Woohoo Bye ¡Suscríbete!